En tu vereda me senté a pensar En cómo te lo iba a decir En cómo te lo iba a decir Pa' que sonara un poco original ¿Cómo te lo iba a decir? ¿Cómo te lo iba a decir? Mientras te arreglabas pa' salir Yo pensaba cómo te lo iba a decir En tu vereda me senté a fumar Unos dos y tres o más Unos dos y tres o más Mientras en la ventana estaba tu mamá Yo no sé lo que pensarán Yo no sé lo que pensarán Pucha que cuesta declararse enamorada Pucha que cuesta declararse Te voy a sacar Después voy a preguntar Sin venir Estar conmigo En tu vereda me senté a pensar En cómo te lo iba a decir En cómo te lo iba a decir Mientras en cómo te lo iba a decir Mientras en la ventana estaba tu mamá Yo no sé Yo no sé lo que pensarán Yo no sé lo que pensarán Y ya sé lo que pensaría Si eres lo que pensará Si eres lo que pensará Si eres lo que pensará Será para ti Te voy a sacar a dar una vuelta al infinito Y ahí te voy a decir Y ahí te voy a decir Y ahí te voy a decir Te voy a romper la boca con un beso Y después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Estar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!